Así que no es sobrevivido. Será mejor que no te involucres con eso. Ahora podrás robar ocho dones. Serás alguien capaz de usar hasta nueve dones. Nosotros somos los 20 estudiantes del curso de héroes de la Academia UA que hemos venido a trabajar en la isla Nabu. ¿Proyecto de recomendación de la oficina de héroes? Nos encargaréis de proteger y ayudar en la isla. ¡Por fin lo haremos como héroes de verdad! Trabajaremos como héroes de verdad. Hay un montón de héroes. La isla es en el rey. Nunca hay ningún problema. Es absurdo que estén aquí. Si no te quitas, te mataré. Se acabaron los juegos. Al fin podremos crear nuestro nuevo mundo. Es como si fuera el For One. Tu don valdrá la pena robárselos. ¡Cabranazo! Aquí solo estamos nosotros. ¡Los salvaremos y venceremos! ¡Venceremos y les salvaremos! ¡Curso de héroes de la UAE! ¡En marcha! Compararemos aquí y ahora. ¡Luchemos juntos! ¡No, hombre y que volve! Por esa misma razón debo matarle. ¡Aún no he terminado de hacerte mierda! Debo protegerlos a todos porque por eso quiero convertirme en un héroe. ¡Dakuga! ¡Vamos, Daku! ¡Los salvaremos! My Hero Academia, la película. El despertar de los héroes. Próximamente.